La instructora antioqueña Jennifer Varela impuso un Guinness Record de seis horas sin parar en una clase de Dance Fitness y superó las cuatro horas que ella misma había impuesto. Más de 200 personas la acompañaron en este suceso deportivo. Jennifer es una mujer que rompe barcas. Esta mancha verde fue su compañía durante las seis horas continuas de Dance Fitness. Para imponer un nuevo registro en el libro de los Guinness Record. Ganar este nuevo récord mundial realmente me llena de más pasión, más orgullo, más motivación. De verdad fue algo muy duro. En la quinta hora realmente pasó algo muy imprevisto. Empezó ese dolor muscular. Varela superó su propia marca y con dos horas más de actividad deportiva mejoró el registro anterior. Ver a toda la gente ahí gritándome del centro comercial, eso me llenó a mí de superpoderes y dije no, tengo que terminarlo. Así que lo que yo más siente en este momento es una felicidad y un orgullo de yo como colombiana poder batir este nuevo récord mundial. En el récord de esta antioqueña participaron más de 200 personas en la jornada de Dance Fitness. ¡Vamos de nuevo! ¡Vamos de nuevo! Primero fueron cuatro y hoy...